Y bueno, aquí ya para cerrar, quiero hablar de nuestras contradicciones. Sí, somos culturas que tenemos una gran riqueza literaria, tenemos esta continuidad de la que les he hablado a partir de las diferentes generaciones que siguen creando, tenemos la ventaja de que ahora podemos difundir por diversos medios y ya no solamente estamos esperando a ver quién, qué editorial, cómo se animan a publicarnos. Ahora no, ahora tenemos las redes, tenemos el internet, tenemos medios impresos, tenemos radios comunitarias, tenemos, es decir, en estos tiempos tenemos acceso a una gran cantidad de medios por los que podemos estar haciendo público nuestro trabajo, nuestra labor creativa. Pero, ahí el gran pero, pues la verdad es que tenemos pocos lectores, lectores como tales, en nuestras propias culturas. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de nuestra gente no ha sido alfabetizada en nuestra propia lengua, ¿no? Fuimos, los que habíamos ido a la escuela, pues inmediatamente nos arrancaron la lengua y nos alfabetizaron en español. Entonces, cuando tenemos enfrente un texto bilingüe, pues obvio que nos vamos rápidamente al español y ya no le hacemos tanto caso a nuestra lengua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Mi invitación es que le apostemos más a la difusión oral. En mi caso, los libros más recientes que he publicado, he procurado que vengan con un CD para que la gente no solamente lea, sino que también escuche o que este CD sirva para que las radios comunitarias lo pongan y podamos compartir la poesía, pero desde la lengua, ¿no? También tenemos que impulsar más, de manera más, pues, ardua, el que en nuestras comunidades se haga la alfabetización en nuestros propios idiomas, ¿no? Sí, hay que aprender a leer y escribir, hay que aprender el español, pero también es importante que nos alfabeticemos en nuestras lenguas. Entonces, aquí tenemos que trabajarle más, incitar para que en la escuela formal, en la educación formal, haya esta enseñanza y esta alfabetización en nuestra lengua, pero también seguirlo trabajando como lo hemos venido haciendo muchos, ¿no? A partir de los talleres, a partir de los cursos, trabajar esta parte. También tenemos, pues, esta reducción en el número de hablantes en nuestras lenguas. Entonces, aquí no me voy a extender, creo que ya los que estamos aquí compartiendo sabemos, conocemos esta larga historia de discriminación, sabemos cuáles han sido las políticas del Estado, que han sido políticas públicas excluyentes, discriminantes, y sabemos que hemos tenido un sistema educativo que le ha apostado a la castellanización compulsiva, haciendo a un lado nuestras lenguas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, la invitación es a que sigamos trabajando, haciendo este tipo de cosas que hacemos, como los seminarios, como trabajos académicos, publicaciones, todo lo que podamos hacer para ir posicionando nuestras lenguas. Es decir, tenemos que prestigiar a los idiomas originarios, porque en la medida en que tengan prestigio, también las nuevas generaciones tienen más ganas de seguirlo hablando y de seguir creando en ellas. Y, pues, insisto, incluirlos en la educación formal, porque, pues, querramos o no, la escuela, la labor de la escuela, prestigia la lengua, ¿no? ¿Por qué el español tomó tanto poder? Pues porque se fue prestigiando a través del sistema educativo. Entonces, hagamos que las lenguas puedan estar presentes en el sistema educativo para volver a este fortalecimiento que debería seguir teniendo. Pues, bueno, yo lo dejo hasta aquí. Les agradezco mucho haberme escuchado y si hay algún comentario, pregunta, alguna otra cosa que quieran aportar, pues, con mucho gusto por aquí los estamos escuchando y compartiendo. Estoy totalmente dispuesta a ampliar sus dudas, que yo tengo muchas, pero aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias.